¡Cumbia! La última vez que yo te vi Dijiste que encontraste un nuevo amor Lloré, lloré a morir Porque no supe la razón Dijiste y no supe más de ti No sé cómo pude resistir Crecé hasta morir Ya sin alma ni corazón Dime que valió la pena Dime que eres muy feliz Dime que no necesitaste mi amor Y que ya no extrañas mi calor Dime que valió la pena Dime que eres muy feliz Dime que dejarme no fue un error Y que ya no extrañas mi amor Claudia Isabel Y Edgar Ochoa Con sentimiento Víbete al canal Para poder ir a mejorar la pena la pena, dime que eres muy feliz, dime que no necesitas de mi amor, y que ya no extrañas mi calor, dime que valió la pena, dime que eres muy feliz, dime que dejarme no fue un error, y que ya no extrañas mi amor. Gracias por ver el video.